Bien, bien, bien. ¡Vamos, saca! ¡Vamos, saca! ¡Vamos! ¡Vamos! Me puse el buzo y ahora se calvó ahora. ¡Vuelo, vuelo! ¡Vuelo! 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 ¡Mate, más abierto! ¡Vuelo! 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 Encima tengo el pelo largo, tengo una peluca que se me va para todos lados. ¿Vos en copa están los dos con el pelo largo? Sí, pero yo siempre... Pero yo de colgado, tipo, no ir a la peluquería, ¿no? ¡Vuelo! 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 ¡Muy bien sí! ¡Bien! ¡Rápida! ¿Venés, querés una foto conmigo? ¿Puedesger a ver? Menos mal que dijo que sí. Gracias. ¡Juego! ¡Fran, bajá, Fran! ¿Vienes, Janos? Si boludo Bueno hagan más Pues estás cansado de la noche Como corrieron Parece que si Ni idea ¡Nos volvíamos ahí! Afuera Solo venía acá Están los dos del mismo lado Afuera No, no te apuré Espera, espera Mateo Vuelve a empezar Para la mano Abrete Abrete Dale Dale Bien Bien Bien, bien, bien Baja ahora Mateo Está perfecto, está perfecto Acuérdense de la marca Este es tuyo Estén atentos hoy que casi se desmaya recién Ya, ya Viejano Pásalo 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 De siempre había uno, más raro eso Siempre Tanta cara de malo Jajaja Jajaja Mano Larga 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 Jarno Bien Jarno Bien 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 Mateo Tuya Mateo No lo mire Dale Dale Tapa en el arco Dale Dale Son tres en el mismo lado No Vení, vení, vení Vení Dejalo Dale Marco, dale Marco Cuidado 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 Tranquilo, pelta ahora Pásalo 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 Tienes que bajar, amigo Tienes que bajar Vuelta Vuelta Cuando perdés Vos juegues natural Bajada Ahí No te penees Ya, ya Escusa Vos para afuera Anda, 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 anda Bien Ahora en medio Bien Vente, acá Vente, acá Vente, vente Mere, vente Vente Vente, vente Mateo está mal acomodo Porque está por afuera Para marcar, tiene que Tiene que coger el medio Tiene que coger el medio ¿Tiene que coger el medio? Bien Primo ¿Veis, primo? Fue 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 Uno no se muestra Llegas, llegas, llegas Pasá Tony, pasá Tony Carán, carán No lo mostrate Sí, sí ¡Toma! Colo, quedate ahí ¡Bien probado! ¡Vuelve! ¡Bien probado! ¡No la piedad! ¡Bomba! ¡Vuelve! ¡Acomodate, Franco! ¡Bajá! ¡Tucha, Mateo! ¡Tucha, Mateo! ¡Está bien! ¡Cámbiala! ¡Cámbiala! ¡Abrí tu bu! ¡Parado, Mateo! ¡Parado, Mateo! ¡Ciricacho! ¡Abriste, Franco! ¡Abriste, Franco! ¡Vale la pelota ahí, Chapa! ¡A la próxima! ¡Acomodate vos! ¿Cómo te sentís? ¡Dale! ¡Seguimos, eh! ¡No, no, no! ¡Tranquilo, Colo! ¡Tranquilo! ¡Aguantá que pasan! ¡Aguantá que pasan! ¡Ada, Tommy! ¡Y que era tipo! ¡Acá, mira! ¡Liz! ¡Liz! ¡Fino un poco más, Colo! Puede ser que también me comí cuatro facturas y me prendí un pucho regén, también puede ser eso, o no, porque yo sé, claro, claro, porque yo sé que cuando fumo el pucho con el estómago vacío, sí, sí, porque es normal, va, creo que es normal, pero así... ¡Ey! Uno de ustedes dos se tienen que quedar, uno. Si pasa uno, uno que cierre en el medio. Bueno, amigo, háblenlo. Bien, están cerrando, mijo. ¡Tíralo! Bien. Dejala que se vaya, dejala que se vaya, dejala que se vaya. Acomódense. Mate, Tuku, acá. Ahorita acá. ¡Vale! 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 ¡Tuku! ¡Bien! Dejala. Dejala, per centrado, el otro, rocherá, marito. ¡No, marito! No, no, es tan urnita... Dejala. ¡Tuku, ese es tuyo! ¡Vale! ¡Tuku! ¡Ese es tuyo, que dé el sobre! Bajá, Colo Salud Pero queda acá abierto, boludo Vos, Mateo, vos mordé Bajala Juega, Mate, juega, Mate Está bien, está bien, está bien, está bien, está bien Juega atrás, Mate, juega atrás Franco No Está bien, está bien Mata Bien, Tomás Baje Franco, pasalo Suya, Colo Suya, Colo Tírala Tírala Digo, volviendo, loco, ¿no? No pasa nada Tíralo, tiralo Tíralo, tiralo Tíralo, ahí Ahora Colo, abrite, vos también, Mateo Bien 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 Pasalo Ahí me desperté, loco Sí, sí, ahí me desperté Ya está Borra, borra Otra vez, mirá Que lo haga Cano, que lo haga Cano y vos, ahora Que lo haga Cano y vos, ahora Vale, otro Abrí, Marquez Comó por Demetro, comó por Demetro, más Sí, sí, Mateo Che, viene a mí, boludo Viene a mí y la pelota Pasalo Vos marca ahí Venga, me va a dar de costado acá me va a meter Sí, te va a romper todo Cano, vos sobrás ahí Sito, acá Dale, dale, dale Tranquilo, Fran, tranquilo, no te desesperes, que estás solo Es lo que le trae Criconcho No, porque Cano se llevó la marca allá y quedó libre este Tienen que marcar juntos Mate, ¿cambiás? Jue ¿Cuánto vamos? 15 ¿15? ¿Cambiás? Cambio juez ¿Juez, cambio? Eh, cambio juez Ay, eh, eh Coneta encima Eh, eh Ey, pero escuchá Lo que no entienden ustedes es que Franco, vos los tenés que llamar, que marque No tiene que estar siempre abierto A jueg, a dar chapa Vos, si no, se llevó la marca a él Queda un hueco en el medio, ¿me entiendes? No, 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 ni amigo, por qué? No, 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 se llevó el colo Y se llevó el colo y se llevó a dar chapa Quedó solo yo Quedó solo yo Tenés que llamar a uno Pero no es culpa tuyo ¿Y? ¡Cubito, vale! Chafa, ¿por qué no picaste? Fran, Fran, no lo vayas a buscar, no seas boludo. Entra por Chafa. Eso, entra por Chafa y Tommy afuera. Vamos a sacar, vamos a sacar. Entra por Chafa y Tommy afuera. ¿Está bien o no? Chafa. Aguantá y te aguantá y te abrí. ¿Ya? Ya pasa. Jami Baritro. Fran, vení Chafa. Tommy, pasa por afuera. ¿Sí? Ahora que estoy metido jodidia. Le quedan ahí, le quedan ahí, le quedan ahí. ¿Está bien, ahí? ¡Jolás, no te irá allá, boludo, rompé! ¡Conestá en el área! ¡Estoy, estoy, estoy! Pelota, pelota, sin falta. Pelota, sin falta. Ahí, dale, fucurí. Pelota, dale, fucurí. Dale, colá, dale, colá. Muy bien, muy bien, colá. Dale, colá, dale, fucurí. ¡Vení, colón! ¡Vete! Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. ¡Loc, tres, el cacelero, en medio! ¡No, cuatro! Ferfado, eso. Ferfado, juegue. ¡Sommi! Sommi, sos un defensor más ahora. ¡allá! ¡Ahí! ¡Fuerra! ¡Fuera! ¡Juás, Celso! ¡Fuerra! ¡Ari con tome! ¡Ari con tome! ¡Arabuena,ambuena! Tommy, tenés que cerrar. Por más que no haya nadie, tenés que llegar. Colo, bajá, Colo, bajá. Ducú, entra uno. Colá. Tienen que saber matar al lado. El cubo está abierto. Esperás lo que tenías, que se iba haciendo. No cierran acá, a ese lado cierran. Por eso, brudo, siempre solo sos. No sabés por qué. Yo me abría para que me dé espacio, boludo, está abierto, siempre. Ah, sí, boludo, está abierto. Te iba el colo y te iba yo solo. ¡Arí con el colo! ¡Arí con el colo! ¡Arí con el colo! Pedí tucú, pedí acá. ¡Pasalo, cola, pasalo! ¡Arí con el colo! ¡Arí con el colo! ¡Fuera, fuera! ¡Girá la hora! ¡No te me atrasado, perdiendo! ¡Juere, guay, 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 guay! ¡Juere, guay, 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 guay! ¡Los pelos! ¡Los pelos! ¡Bien, primo! ¡Baje! ¡Dale, Tommy! Tengo un segundo de las pelotas ahí. Dale. ¡Bien, guay, guay! Esa pelota no la tenemos que perdernos, pasá, pasá la pelota, pasá la pelota. ¡Toby! ¡Toby! ¡Eh, Tomá! ¡Salí, Celso! ¡Aloja por izquierda! ¡Toby, por Marquez, juega en el medio! ¡Acomodalo, a Celso! ¡Dale, dale, dale! ¡Tacala un poquito! ¡Tacala! ¡Tacala! ¡Tucu, abrite! ¡Rompen el medio! ¡Bien! ¡Tolo! ¡Tucu! ¡Bien! 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 ¡Bien, en el medio! ¡Bien! ¡Juego, juega contra el abajo! ¡Bien! ¡Tienen que tener cuatro! ¡Tienen que tener la marca! ¡Toma, no tenden la marca! ¡Ugh! ¡Está perdido! ¡Vamos! ¡Tres y ve! ¡Tres y ve! ¡Vamos! ¡Vamos, cuatro! No se limpien, parado. No, pero Franco no tiene que jugar, sin claro. Si, boludo. ¿Estoy mal lo que estoy diciendo? No se si me están escuchando. ¿Estoy mal lo que estoy diciendo? Yo también te escucho. ¿Estoy mal lo que estoy diciendo? Que no te hagan caso es otra cosa. ¡Pasá Mateo! ¡Vos, Celso! ¡Fran! ¡Sobrá! ¡Eh, primo! ¡Chocalo vos ahora! ¡Que Fran sobre! ¿Qué son unos menos? Es lo que les estoy diciendo. Bien, bien cobrado. Yo avalo que cobran los mal sacados. ¿Eh? Si totalmente. De este lado lo que le pasa es que... Te podes equivocar, pero hay alguno que... Ya se. ¡Eh! Mira el bolazo que metió el pico recién. El bombazo ese que lo metió ahí. No, el que le pegó de ahí. Ah, no, no. Acércate el foco, acércate el foco. Un bombazo vivo. ¡Fran! 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 ¡Llega acá! ¿Dónde fuiste? ¿Dónde fuiste? Ah, bueno te vas a caer ayer. Un segundo ahí te la paso. Pará. ¡Mati! ¡Baje el loco! ¡Me pasa la bocha! ¡No te cruz que hijo de puta risosa! ¡Qué uruguayo risosa! ¡Ahí va otra vez! ¡Y si cruz! ¡Cola, cola juega! ¡Cola juega! ¡Fran! ¡Somos cuatro y ataca cuatro y defendernos! ¡Para dos! ¡Para dos! ¡Fran! ¡Fran! Faf, faf! ¡Llevalo! 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 ¡Tuku! ¡Tuku juega! ¡Tuku, subí, subí! ¡Que vaya Mateo ahí afuera! Subilo, 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 subilo! Tiene razón, tiene razón, tiene razón, no, pues la tienen que marcar la central La línea, la línea Bien, pasalo ahora Eso, eso, eso Eso es lo que le digo yo, que Mateo vaya acá y vos subilo y queda solo todo, vos me entendiste Llorá ahí, llorá donde caiga la pelota Pelota, 50, gana bien Vos Franco, vos, no dudes en salirme Vos cola, vos cola No la pelé, no la pelé, puto de mierda Capo Te saco yo No, no, no Gracias Sácalo vos, tú Vamos, juega, dale Vamos, juega, dale Rebote, allá, allá Juego, juega, juega, dale Juego Juego Juego, juega Juego 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 ¡Espera! ¡Espera! ¡Ey! ¡Ey! ¡Bachito! ¡Atrás! ¡Abrí! ¡Qué balo! ¡Bien! ¡Bien! ¡No está nada! ¡Colo! ¡Pasa! 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 ¡Colo! ¡Llega! ¡Colo! ¡Bien! 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 ¡Abrí! ¡Ey! ¡Hagamos la... la traigo dos! ¡Así! ¡Entrada! ¡Aaaah! ¡Tú puedo jugar sin pedo! ¡Ey! 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 ¡Se hacen un gol, boludo! ¡Y se asustan, parece! ¡Ey! ¡Se asustan, boludo! ¡Ey! ¡Cuidado! ¡Ey! ¡Cuidado! ¡Ey! ¡Cuidado! ¡Ey! ¡Ey! ¡Claro! ¡Ey! a ver si podré editar en el tren del tiempo igual eso si se escapan se escapan y y e e y 3, 2, 3 3, 2, 3 Mbappé va a cobrar 100 millones por año Un bonus por renovar de 300 millones Y 100% derecho a la imagen El pibe tiene 20 años Salió con 18 años Salió campeón de un mundo O sea que ahora no tiene 22 Tiene frega Pero buena ya Disculpe Podrían jugar en la 2 No sé, un fútbol 5 Claro, hay un montón de cancha ¿Viste que la bajaste ahí? La primera, la segunda te costó No sé, no sé No sé, nadie me dio No sé, nadie me dio ¡Nos vemos, Marcos! Viste, 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 no vamos a escuchar Igual que no sabía que negra No, 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 no Que golazo de mi vieja, guay ¿Dónde está Primo? Le está poniendo la venda al arquero No suba tanto, hasta mitad de cancha Hasta acá Ahí viene el arquero Sí, ahí es Roberto de Carlos ¿Qué juega conmigo arriba? No, solo, solo, solo Solo, solo, solo Vos juega por afuera No, no, no Quedate ahí entonces ¡Sosi gestión! ¡S Marcus! ¡Vale, Mateo! ¡Vale, Mateo! ¡Está muy listo, Mateo! ¡Bien! Seguila, se me toca Érbitro ¡Chopas, yo bomio! ¡Bien! ¡ 없어! ¡Entra solo! ¡Entra! ¡Bien! ¡Dale, dale! ¡Vamos! ¡Dale, dale, dale! Cuí drama, mamá... Sonigi... Come on, Come on Mateo, cerrate Cerrate, cerrate, cerrate Mira quien marca Agarró una marca Ahora Tranquila A la pelota Ya está la cola Advertencia Ya está la cola Ya está la cola No pedíme la falta La tarjeta la manejo Colo Rebota No salgan a chiquen tanto Que no hay on-site Colo, llegá Colo, tenés que llegar Basta uno Llegá, cola, salí ahora Salí, salí, salí porque no hay nadie arriba Si no Venga, mate Colo, vení, cerrate acá Van a salir jugando por acá Cola ahora Sos un fibos más, Colo Sos un fibos más Tranquilo, tranquilo Tranquilo, que nuestra Llegá, Colo, tenés que llegar Llegá, Mateo Sos un fibos más Abrí, abrí No, no, no Venta, venta, venta Tucu, patéalo vos Tucu, patéalo vos Colo, quedate Colo, quedate Lo paté de Tucu, quedate vos ¿De qué es que lo cualquiera? Más adelante Hay uno de Florida No sé si lo escuchaste alguna vez Jano Cerrate Atento, rebote Entrá, Mateo, al área Entrá, Mateo, al área Franco Franco Guarda el rebote vos Cola Metete al área Fran, Fran Salilo, apretá vos Cola Subilo, subilo uno Subilo uno Tomi, está para atrás Ven, mirá, mirá Viste, es lo que digo Se llevan, se llevan Dale, dale, dale Cola, cola Esa es amarilla Cola, cola ¡Cala, cola! ¡Cala, cola! ¡Cola! ¡Cola! ¡Vas a dejar con uno menos! ¡Cala, cerrálo, también, porque salí, se ha tirado más! Salí, entra, entra por cola Se le re caliente ¡Fuey! Cambio, fuey Cola 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 Dale, dale Dale, dale ¡Cano! ¡Cano! Ahora es cinco, cambiá con primo ¿Seguro? ¡Venga vos! ¿Seguro? Cambio, fuey Cambio, fuey ¡Fuey! No salga, primo 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 Chocá No sé quién está jugando de central con vos Pero qué sobre es ¿Está bien? Este, rompe la... ¡Acelo! Cola es tuyo, este ¡Eh! ¡La vuelta! ¡La vuelta! ¡Colo! Tomá una marca ¡Guarda acá afuera! ¡Está solo! ¡Chocá, chocá, chocá! ¡Bien, Franco! ¡Abrí, abrí! ¡No fue el vado! ¡No fue el vado! Esperá, esperá que te pasa tu cu ¡Para que te pasa tu cu! ¡Bien! 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 No, 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 para los primos, no, vos. ¡Vamos, vamos! Me estás generando jugada, boludo, y me sacan a mí. Me sacan a mí, boludo. Chupame la pijo, boludo. Yo no estoy haciendo los cambios. Él también quería andar. Te enojé, pelotudo. No, no, otro tema va a tener eso. Ahí se genera jugada. A ver, acá arriba, pelota. ¡Ale, ale, ale! Seguí, 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 seguí. ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale, ale! No, te salís porque te van a tener un chan, te lo juro. Yo me quedaba callado, amigo. Se lo va conmigo. ¡Ale, ale, ale! ¡Vale, ale, ale! ¡Claro, no! ¡Para, para! ¡Para, para! ¡Qué pelot! Igual no estoy desconforto. ¿Está bien, pero te lo damos con un chan? Yo no lo sé, pero te lo damos con un chan, ¡Para! ¡Lo de la pelota, amigo! ¡Ahí lo voy a hacer para el camino! ¡Después se iba a hacer los ataques de abajo! ¡Pero te calentaste el pedo! ¡Fuego! 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 ¡Fuego, Javi! ¡Fuego! ¡Fuego, Javi! ¡Fuego, Javi! ¡Un 5-1, que se muestre! ¡Rebotá, Sergio, rebotá! ¡Afuera, afuera! ¡Fuego! ¡Fuego, Javi! ¡Fuego, Javi! ¡Fuego, Javi! ¡Fuego, Javi! Tomi, tenés que... Pasalo ahora. ¡Bien, Celso! ¡Afuera ahora! ¡Son tres, son cuatro! ¡Dale, loco! ¡Tugu! ¡Tugu! ¡Franco, vos! ¡Franco, vos! ¡Bien, Franco! ¡Son dos! ¡Mirá a Tomi! ¡Mirá a Tomi! ¡Celso! ¡Entrá el rebote, Franco, quedate! ¡Celso, el rebote es tuyo! ¡Sácala! ¡Sácala! ¡No lo esperé! ¡No lo esperé! ¡Celso! 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 ¡Abriste Franco! ¡Dale, dale! ¡Abrí! ¡Juega a Colo, juega a Colo! ¡Tomi, ahora! ¡Tomi, te tenés la mochama! Juá, juá, juá ahora, juá. El destino, amigo, que pisa. Esa pelota no va en medio, ¿no? Sí, ni... ¿Tú ya, primo? Bien, primo. ¡Esperalo! ¡Afuera! ¡Pásalo, pasalo, pasalo! Lleva, 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 lleva. ¡No te falta! ¡No te falta! ¡Sí! ¡Muy bien, Tommy! ¡Dale, dale! ¡Pegálo, pégalo! ¡Eh, eh, eh! ¡Aquí, eh! ¡Aquí, eh! ¡Aquí, eh! ¡Dale, Messi! ¡Dale, Messi! ¡Bien! ¡No juegue! ¡Juegue con el silbato! ¡Bajá, mate! ¡Mate, mate! ¡Mate, mate! ¡Dale, Marco! ¡Dale, Marco! ¡Ahí, Franco! ¡Muy bien, Franco! ¡Franco, está re bien, López! ¡Está re bien! ¡Ahí! 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 ¡Está bien! ¡Está perfecto! ¡Ahí! ¡No, no, no! ¡Está bien, está bien! ¡Jango, está perfecto! ¡Sí! ¡Aproxima nota! ¡Aproxima, lastimalos! ¡No, no! ¡Eh! ¡De atrás! ¡De atrás! ¡Marcalo de atrás! ¡Sacalo de ahí! ¡Eh! ¡Agua! ¡Agua! ¡La mía la tomaron toda! ¡Ahí en dos botesas! ¡No, no, mala! ¡No, mala! ¡Cisto! ¡Sí, envuelva! ¡Durdo, rebota! ¡Hora! ¡Llegá, Pañi! ¡Llegá, Pañi! ¡Como! ¡Dúne después! ¡Venid! ¡Dúne los padres! ¡Júlie! ¡No, duvés! ¡Dúne! ¡Encarálo! ¡Ceo! ¿Qué? ¿Qué? ¡Cambio, retru! Celso. No sé a quién poner acá. Mateo, juega acá. ¡Cola! Estás de central, eh. ¿Quién va a jugar por afuera? Tuya, tuya Celso. ¡Solteeeel! ¡Mateo! Medio, medio y a ori, medio y a ori. ¡Vamos, Colo! ¡Vamos, Colo! ¡Vamos, Colo! ¡Vamos, Colo! ¡Vamos, Colo! Sí, si vos, se seleccionó. ¡Cistir fue que vos estabas sentado! ¡Cambio, juegue! ¡Cambio, juegue! ¡Cambio, juegue! ¡Cambio, juegue! ¡Cambio, juegue! ¡Cantarame! ¡Está bien, espérame! ¡Eeh! ¡Hola! ¿Estás veo para tomar? ¡Cantar! ¡Cantar! Tranquilo, juega para atrás, que se abran! ¡Que se abran ellos! ¡Abriste, primo! ¡Juegan a los pases seguros! Uno que venga a apoyar ¡Ey! Uno tiene que... Acá, acá Parala No, no, muy rápido Sí, pará que pase Pero decí cuando maté Sí, maté y fue de nuevo Vale, tres abajo ¿Sí? ¿Va? Tres abajo, sale maté y tres abajo Corre la batalla Estos dos Estos dos y tucu Estos dos y tucu Celso ¡Bomba! Se va, se va, se va Celso ¡Maten la próxima! Pelota, acá arriba, pelota Si falta Solo, tenés que bajar, amigo ¡Celso! ¡Abrí, abrí! Pásalo, 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 pásalo jeto, lleva, 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 lleva... ¡Bajá! ¡Bajá! ¡Pwéjalo, juéjalo! ¡Bajá! ¡Cámbio, juéjala! ¡Bajá por Celso! ¡Bajá por Celso! Que cola se quede en el área. ¿Qué te reís? ¡Pedio! ¡Tienen que llegar! ¿Todo bien, Madi? ¿Estás bien? ¿Te sentís bien? Sí, ahora un poquito mejor. ¿Han tomado un poquito? ¿Que se traigan? No, no, en un toque ya termino. Mándale... ¿Y qué onda de noche? ¡Bien! ¡Tuyo, pueblo! Me rebustó. Bailé mucho. Salí con la acción más cansada. Igual haces juguetas. ¡Abrite! 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 ¡Pedila! 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 ¡Por afuera! ¡No! ¡No te cerré el pedo! ¡Que va, Tommy! ¡Tenés que llevar! ¡Abrite! ¡No te metes! ¡No te matamos! ¡No! ¡No te metes! ¡Tenés que tocan afuera! ¡Ah! ¡Si te pisaban ahí, amigo! ¡Sí! ¡Tensí! Me iba a doler por vos, pero... ¡Ja, ja! ¡Cola! No podemos regalar un lateral, loco. Aucas con Pechocorne. Aucas. Tomio, bajá vos. Si, era el de verde, si. ¡Bien, Jano! Tranquilo, mate. Tranquilo, mate. Tu llamate. Mostrate, mostrate. ¡Colo! ¡Colo! ¡Cola! ¡Míralo, cola! ¡Colo! ¡Colo! ¡Dale, salió arriba! ¡Colo, chico acá! ¡Colo, colo! Pau, Chico. ¡Para esa fiesta, esa! Espera, estaba Tomás solo Pedí la vuelta, pedí la vuelta ¡Pola, tenés que chocar! ¡Tenés que chocar! ¡Pasalo! ¡Pasá la pelota, Tubu! ¡Marque! ¡Mate, mate! Ese triángulo, ese triángulo ¡Pasá la subida para subir, sí! ¡Tira una diagonal, tira una diagonal! ¡Juega, Colo! ¡Juega, Colo! ¡Está, Tubu, suelo! ¡Está, Tubu, suelo! ¡Cambio, güey! ¡Cambio, güey! ¡Cambio, güey! ¡Cambio, güey! ¡Pasá la pelota! ¡Tomi! ¡Pasalo! ¡Tomi! 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 ¡Cambio, güey! ¡Cambio, güey! ¡Abajo el arco! ¡Gol! ¿Cuántos vamos, güey? ¿Cuántos tres? ¿Cuántos tres? ¿Cuántos tres? ¿Cuántos tres? ¡Cuántos tres! ¡Cuántos tres! ¡Dale, que hay tiempo! ¿Lo para el tiempo? ¿Cómo es el tiempo? ¿Va como pulsar? ¡Dale! 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 Siempre lo grabamos cuando perdemos. ¿Eh? Siempre lo grabamos cuando perdemos. Otra vez ganamos C2. Ni foto, que nos sacaron. Me pedí tiempo de sacar. ¡Ey! ¡Tienes mal pecado! Me pedí tiempo nada más. ¡No lo dejes! Eh, pero cuando jueguen acá, ¿Avisan en la mesa? ¡Vaya, vaya! ¡Sí! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Vaya, vaya! ¡Vaya! ¡Vaya, vaya! ¡Ahorita vay! ¡Vaya, vay! Pero jugamos en la pancha de allá, la de fondo. ¿Cuándo? La de que viene. La de que viene. ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Vaya, vaya! ¡Eh, Thiago! Poneme, amigo, poneme, poneme. ¡Vaya, vaya! ¿Cuántos faltan? Cinco minutos. ¡Vaya, tío! ¿Lo paran en el tiempo? Ah, sí, 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 si pasó algo, sí, se para ¿No se adiciona? No, no, por eso se para Claro, se para y después se sigue ¡Mate! 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 ¡Cambio! ¡Fue quemado! Tomi, Tomi, Tomi ¿Cómo estamos? Mejor Por fuera, por fuera, por fuera ¡Dale! ¡Ceso! ¡Ducu, Ducu! ¡Ducu, segundo, a definir! ¡Ganá! ¡Gol! ¡Ay, galita! ¿Cuánto damos? ¿Cuánto damos, juez? Dale, dale, dale ¡Falta uno! ¡Ducu, Ducu, Ducu! ¡Ducu, Ducu! ¡Ducu, Ducu! ¡Cantraste, no, antes! ¡Colo, tirá de uno alentón! ¡Uno más, vamos, eh! Lo hizo él el cambio ¡Ducu, Ducu! ¡Ducu, Ducu! ¡Vamos, pa' delante! ¡Está, está! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Mate! ¡Mate! ¡Apretá ese que sobra! ¡Apretá ese que sobra! ¡Bien, Celso! ¡No fue! ¡A dónde querés la ponga! ¡Sí, Celso! ¡No fue! ¡No fue! ¡No fue! ¡No fue! ¡Bajalo, jalo! ¡A ver si te hace feo! ¡Eh! ¡Llámelo a uno! ¡Que uno de abajo sobre! ¡Chirola! ¡Párala, Colo! ¡Párala y jugá! ¡Vá! ¡Mirá con él! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Jale, dale, dale! ¡Jale! ¡Jugá, Colo! ¡Cambiá la, primo! ¡Cambiá la, primo! ¡Cambiá la, primo! ¡Primo! ¡Llegá, llegá! ¡Piso, piso, piso! ¡Piso, piso! ¡Piso, piso! ¡Piso, piso, piso! ¡Piso, piso, piso! ¡Pimo, abrimo! ¡Joy, Trenceler! ¡El Primo, el Primo! ¡Dale, dale! ¡Jota de arriba! ¡Abrite, abrite, primo! ¡Subí! ¡Cambiá la, salto! ¡Cambiá la, salto! ¡Jue! ¡Vamos 4 a 4! ¡Jue! ¡Cinco a 4! ¡Vamos! ¡Cinco a 4! ¡Cinco a 4! ¡Cambiá la, salto! Juega con el Colón, pará Colón, esperá, esperá, ahora me agarró la vida también. Adelante, ahí está, dale. Juega de vuelta, otra en la D. ¡Volvés a descenso! ¡Dale, dale, dale! Está bien, Jano, dale. Por delante, dale. ¡Ari con el Chucu! ¡Ari con el Chucu! Sí, 5 a 4. ¡Juega, dale! ¡No, juega! ¡Felta la Gale! ¡Iriconcho! ¡Feo, feo! ¡No, está perfecto, está perfecto! ¡Nada! ¡Ya está, ya está! ¡No es para allá, con la pata, juega! ¡No lo tenés que estás haciendo de esta! ¡Epa! ¡Epa! ¡Colo! ¡Ya está, ya está, ya está! ¡Terminó ahí! Igual no te tienen que ir ya por eso. ¿Tú tenías amarillas allá? Sí. ¡Todo partido, juega igual! Sí. Sí, la suerte. ¿Cómo va a descortar el juega la jugada? ¡Está mal al Chucu! ¡Vos, en la ciudad! ¡Chucu vos! ¿よう? ¡Tú tenés August! ¡V sinnilia! ¡Páselo al pase! ¡Páselo al passe! ¡Rápido, eh! ¡Lenga rápido! ¿Seguro? ¡Esperá que pase! ¡No! Ahora aquí se quedan ahí. Vamos arriba. ¡Dale! 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 ¡Ah! ¡Bien, podemos perder, boludo! ¡Eh, no sé! ¡Tugu! ¡Mateo! ¡Tugu! ¡Una banda! ¡Bien! ¡Anda para el costo, boludo! ¡Censo bien llegando! ¡Mate! ¡Anda a buscar la pelota! ¡Anda a buscar la pelota! ¡La pelota está tuya! ¡Es tuya! ¡Es tuya! ¡Mira vos, la concha! ¡Y tu madre!